Bueno chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tenemos un reto muy, pero muy interesante Como pueden ver, estoy básicamente en escuadras De hecho estoy jugando, bueno, no se ven ahí los nombres, pero son cuatro, estoy en escuadras Y voy a estar jugando uno contra squads, así se llama el reto Básicamente soy yo contra todas las personas que vean el mapa O sea, esto se pone más intenso porque yo solito contra cuatro Un team de cuatro que me tope es GG, ¿no? Pero bueno, en este caso me intenté alejar del team, ojalá no vengan conmigo Porque en los anteriores me han estado siguiendo la gente O sea, me voy para un lado y me vienen a seguir Pero bueno, creo que este no va a ser el caso, estamos cayendo muy lejos Y me estoy preocupando porque no veo, ok, perfecto, la escopetita buena, eh No soy muy bueno con la escopeta, pero bueno, algo es algo Ok, ya he tenido mejor chaleco Bueno, pues viene ahí, lo bueno es que no cayó nadie aquí cerca Porque también me tocó otras partidas donde caía y ya estaba gente aquí O un squad completo y nomás caía y me reventan solo Uy, no Ok, hay uno aquí Ay, no, que bien eso estoy Ok, tira ese ¿Qué pasa con estos bots, eh? No mames No mames, ¿qué está pasando? Ok, voy a reclamar a esta madre Nos metemos para acá Ey, son bots de ley, pero Como quiera no vaya a ser, eh No vaya a ser que un bot si me mata Porque yo sí lo creo Ok Bien Bueno, pues mira, ya tenemos algo de loot por acá Voy a agarrar lo que pueda Una grosa, buena por ahí Bien, bien, bien Bueno, estamos con buen loot ya Vamos a buscar a la persona que me fue por acá Que bueno, son bots Pero sí me metió miedo, la verdad Dije tres personas alrededor de mí Esto ya fue Esto ya fue, sinceramente A ver si no me está campeando o algo Achis, qué raro No he looteado ni siquiera No sé para dónde se habrá ido, la verdad Bueno, voy a intentar lootear lo que queda aquí Y vamos a seguir buscando más gentecita Ok Me pone feliz porque encontramos muy buen loot Sinceramente no esperaba tan, tan buen loot Ok, ya cayó Uy, mira, espérale a la pared, crack Voy a dispararle acá a la pared Bueno, ese bot estaba algo a tiro, eh Eso para que me haya disparado tan rápido Ese bot, ese bot Pero bueno, no pasa nada Vamos a ir looteando por acá Y, uy ¿Soy yo? ¿Era mira nivel 4? Era mira nivel 4, señores Estamos bien Estamos full Nomás no me llegue un squad, por favor De golpe Porque no tengo pares glue Ni nada así con que protegerme Que tú digas Muy buena, mine Pero Ok, ya tiraron en mi equipo No pasa nada Ah, voy a usar esta cosa Ok, aquí en pick Puede haber buena gente para matar Ah, yo creo que sí está bien Mira, la escopeta la verdad Soy muy malo Creo que la voy a cambiar Voy a vestir una MP40 o algo Porque la escopeta yo Soy malísimo No les voy a mentir Que por lo mismo También no le he hecho video, eh De que ya saben que siempre hago video De mejorando con esta Y cómo levantar mira con tal Pues bueno, este no es el caso Porque yo soy muy malo Y no puedo hacer un video Porque después Me ven jugar Y es que les doy asco Pero bueno Eh, qué más me falta A ver aquí Una steel Perfecto Me faltan balas Para la MP40 Otra cosita más Mira, ahí está No quiero lutear tanto Porque yo sé que si luteo más El tiempo se me va a ir en corto Y ya no voy a alcanzar a matar a nadie Uy, mi team ya fue Mi team ya fue Literal Aquí murieron Pero no, no creo llegarles Lo siento hermanos Una disculpa de verdad Una muy sincera disculpa Pero mi meta aquí Es hacer solo contra escuadras Se pueden salir si gustan No pasa nada No me voy a quejar Y, eh, bueno Tenemos seis viewers, eh Por cierto Tenemos seis viewers Aquí no habrá alguien campeando Sí Aquí viene alguien Vamos a esperar a que entre Vamos, parece que nomás es uno Era uno y era un botazo Porque es No se me hizo normal El recorrido que estaba haciendo Pero bueno Ay, no tiene nada tampoco Paredes glue ¿Qué ondas? O sea, ¿qué onda con las paredes glue? Oye, voy a otra persona Bueno No sé qué onda con las paredes glue Porque ya van varias partidas Que no me toca nada de paredes glue Y está muy raro No sé si Free Fire está intentando Hacer algún tipo de movimiento ahí Porque la otra vez vi que Con el wager este El pingüinito que sacaron La idea era reducir las paredes glue Para que más gente se compre el wager Y también Pues para que hagan nivelen Según el juego más ¿No? Pero bueno Se me hace una estrategia un poco tonta Ok, de un tiro para el suelo Ojo 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 ¿Queda otro? Ok Ojito, ojito, ojito Porque puede haber más gente De hecho no se murió al instante Uy, aquí hay más gente Uy, le reventé el escudo A ver No puede ser esto Vine más personas ¿Viene otra persona? Ok Ok, viene ahí Creo que era su team Uf Ya 8 kills se manda Ya me puedo retirar contento Quedan solamente 5 vivos Aparte de yo Ya me estoy poniendo un poco más Calientito, eh Porque ya me están Empezando a llegar la gente Y de hecho vi que había más personas Por acá Ya también tenemos para esglue De hecho, déjamelas activo Voy a hacer que ahorita Me llegue alguien de sorpresa No, wey No dispares Por favor Ay Ok Vamos a ver que tenemos por acá Déjame reviso rápidamente Si tengo Para reparar No, no tengo para reparar De hecho, ¿qué hago con esto? Voy a tirar esto también El spray de bulla Ni sé para qué Pero lo voy a utilizar A ver Ahí está Buena bulla Buen marketing, eh Pero bueno, chicos Mira, hay otra persona Ok, viene ahí Quedan cuatro ahora Mira, mi puntería La verdad es que no es lo mejor Yo lo sé Pero Funciona Me sirve, ¿no? Como dicen por ahí Me sirve, crack Llevo Llevo una personita No sé dónde está Pero llevo una persona Reventadísimo, eh Reventadísimo Quedan dos más vivos No puede ser que ganamos esta Ahí con 10 kills Si ganamos esta Es que es épico O sea, de verdad Banda Si esta la ganamos Por favor Déjenme su like Además no poder Y compartan este video Porque este solo contra squads No me había pasado Como quiera Si no Si llevo a perder Como quiera el video Lo voy a subir, eh Porque está épico Lo que acaba de pasar De verdad Vinieron muy rápido Las kills Yo sé que no No todas fueron Lo más pro Pero neta Como quiera Me la rifé ahorita Ay, ay Ok ¿Dónde va a estar la zona? La siguiente zona ¿Para dónde va? No, es que aún queda Mucha zona, eh Queda demasiada zona Y nomás quedamos Tres vivos ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Banda Creo que voy a lootear A la persona que estaba Por acá Que me faltó lootear Y me voy a ir directamente Para zona Porque no quiero morir No quiero morir En el intento Dale, cuando andamos Al 100 Andamos con la grosa Perfecto A ver ¿Qué más tenemos aquí En la? ¿Viste? No Esto sí Lo vamos a tirar Y pues yo creo Que vámonos ya Vámonos para Sonita Ay, perdón Estaba yendo Para el otro lado Es que tenía Marcado la cosa De color azul A ver Si no veo a nadie Se me está dormiendo Un poquito el brazo Por tener tan levantado El El celular Es que lo tengo que tener Levantado Para que ustedes vean Mi cámara Y posiblemente Que estoy jugando Con el celular Pero bueno Mi pregunta aquí Es donde están Las otras personas ¿Eh? Qué raro ¿Eh? Qué raro A ver Drone no había sido activado A mí se me hace Cuando activan Esos drones UAV Es porque hay gente Ahí cerca Es mi teoría Pero No puede ser Uf La acabo de regar Completamente Ok Creo que lo vi Sí Sí Buena ahí Señores Dime que ya Fue todo Ah no Son diferentes Bro Bien ahí ¿Y el otro? Muertísimo Ganamos en zona Señores Ganamos en zona Pero qué buena partida De verdad chicos Uf 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 Qué buena partida No No puede ser Pero qué buena partida Chicos ¿Qué es eso? Señores 12 kills 3000 de daño Yo sé que no fue El daño más épico Pero 12 kills Contra escuadras O sea Yo solito Me fui toda la partida Nadie me tuvo que ayudar Y bueno Estuvo muy muy épico Por favor Revientame este video Like si te gustó Y si quieres ver más De este tipo de videos De este tipo de retos Por favor Coméntame aquí abajo Si te gustaría ver Algún otro tipo de retos De este tipo Como no sé Ganando solamente a pistola Ganando con escopeta Ganando solamente con rifle Con sniper Bueno Podemos hacer muchos retos más Voy a intentar hacer más movido esto Y bueno Espero que les haya gustado mucho Estoy muy contento Porque ya tenía rato Intentando este reto Y quedó buenísimo chicos Así que sin más Un likeazo para Maden Y nada más Me despido Nos vemos en otro videazo Adiós